Hola a todos y muchísimas gracias por acompañarme hoy en este video. Como pueden ver, este video va a ser un poquito diferente a mis otros videos, ya que estoy aquí sentadita platicando con ustedes, ¿verdad? Y la razón por eso es que, bueno, se me presentó a hacer otro video sobre otra boda coreana. Anteriormente ya había subido un video sobre una boda coreana que asistí, pero esta vez tuve la oportunidad de asistir a otra y se me hace que sería buena oportunidad para explicarles sobre las diferencias entre las bodas latinoamericanas o estadounidenses y las bodas coreanas. Si les interesa aprender un poquito más sobre esas costumbres, sigan viendo y si no, le pueden adelantar y por abajito les dejo la numeración en donde queda el blog. Ok, muchísimas gracias y continuamos. Las bodas en Corea son bastante cortas a comparación a las bodas en Estados Unidos y en Latinoamérica, por lo menos hablo de México, ¿verdad? Que se acostumbra que es un evento de todo el día, ¿verdad? Mínimo todo un día. Aparte tenemos el rehearsal dinner en Estados Unidos, que es una cena antes de la boda. O también tenemos el recalentado, que es el próximo día, ¿verdad? En donde se junta uno con sus familiares, amistades, a comer el recalentado, pues. En Corea, no. Acaba todo el mitote en, yo creo, unas dos horas. Y de ahí, tan tan, se van a su casa. Lo que van a ver en este video, para empezar, es un edificio grande. Ahora, este edificio se dedica a poner eventos de bodas. Dentro de este edificio hay diferentes salones. Los invitados empiezan a llegar como una media hora antes. Pero, como todas las bodas coreanas, son reservadas, como decimos en inglés, back to back, o sea, bien pegaditas. Este, en lo que uno espera a que acabe la ceremonia previa, uno pasa a tomarse fotos con los novios, o va a saludar a los papás de la novia o del novio, dependiendo de tu relación con la familia de los novios o con los novios. Ya que hiciste eso, van saliendo los invitados de la boda previa, y ya, empieza uno a pasar, ¿verdad? Yo creo que son como unos 10 minutos de preparación en lo que se alista el maestro de ceremonias, los papás se ponen en sus lugares y los novios se ponen en sus lugares, ¿verdad? Y ya, empieza. Toda la ceremonia yo creo que tarda menos de 30 minutos. 30 minutos es típico. Lo que van a notar en este video es que no hay oficiante de boda, así como lo vemos en las bodas estadounidenses o en las bodas mexicanas, ¿verdad? Nosotros, por lo menos en nuestras bodas, tenemos un oficiante, ya sea religioso, un sacerdote, un pastor, y hasta en las bodas no religiosas tienen a un oficiante civil, ¿verdad? Solo el papá pasa a decir unas palabras de parte de la familia o para los novios, y de ahí ya los novios hacen reverencias a los padres de los dos lados, y ya luego hacen reverencia a todos como una familia hacia los invitados. Y de ahí, toman fotos, toman fotos, toman fotos, y al final alguien canta. Puede que sea un cantante contratado, un conocido, o hasta puede ser el novio cantándole a la novia, lo que van a ver en esta ocasión. El muchacho practicó por tres meses a tocar el piano y la canción para podérsela cantar a la novia. Una boda grande es como máxima unas 150 personas, ¿verdad? Esta boda fue un poquito menos de 150, entre 100 a 120 personas, yo creo. Ya después, que acabó el canto, la canción, empiezan a tomar más fotos. En realidad, toda esta ceremonia se trata de tomar fotos. Pasan primero todos los familiares de los novios, se toman una foto en grupo. Después pasan todas las amistades, todos los amigos de los novios, y se toman una foto en grupo. Ya de allí, pasan a una muchacha, una amiga de la novia. No es como en Estados Unidos o como en México, que aventamos el ramo, y todas se agarran de las greñas, se avientan para agarrar el ramo, ¿verdad? Pero aquí no, aquí se escoge, se toman la foto, y ya. Y sí, nos tomamos fotos, y ya de allí, pasa uno a comer. Lo que no van a ver en este video, que es una parte muy grande, es que los invitados, después de la boda, pasan a un buffet que usualmente está dentro del mismo edificio. Por adelantado, uno prepara su sobrecito, y los sobres para las bodas tienen tres, este, ¿cómo se dicen? Tienen tres símbolos en chino, y los de funeral tienen dos. Son muy similares cuando uno los va a comprar, pero tengan cuidado, no vayan a dar uno para el funeral a una boda. Y ya dependiendo de su relación con las familias, pueden dar un mínimo de un equivalente a 50 dólares, y lo más cercano que son a la familia, van a dar más, más y más. Uno presenta este sobre a la entrada del buffet, y va a estar alguien ahí anotando sus nombres y la cantidad que trajeron. Mantienen este récord para estar al tanto a quién le tienen que dar a la próxima. Déjenme explicarles. Por ejemplo, si yo voy a la boda y yo les doy, dice que es 100 dólares. Ellos anotan mi nombre y la cantidad, y cuando me toque casarme a mí, ellos van a venir y me van a dar 100 dólares. Entonces, la cultura coreana es muy grande en una costumbre que se llama give and take, o dar y recibir. Esto es que uno siempre está atento a lo que recibe, y también al tanto a lo que debe de dar. Se recompensa lo que se da, y se premia lo que se recibe. Ay, perdón. Bueno, ahí más o menos me entienden, ¿verdad? En la situación de mi novio, él es amigo muy cercano del muchacho que se casó, entonces él y su grupito de amigos son amigos desde la secundaria. Entonces, lo que hicieron ellos es, pusieron todo el dinero junto, que fue bastante dinerito, y ya se lo entregaron todo junto, todos juntos. Ya que acabó la boda, el novio les mandó dinero para que se fueran ir a comer, ¿verdad? Como un gracias por apoyarlo durante toda su vida. Entonces, eso es lo que van a ver. Nos invitó la comida, el postre y la cena. Ya acabé de platicar. Muchas gracias por escuchar mi discurso sobre este tema de cultura. Entonces, espero que les guste este video, y háganme saber si les interesan otros videitos de cultura. Muchas gracias, y ¡adelante! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.